El 2018 fue un año complicado para las autoridades administrativas del municipio de Acarí. Los primeros meses de ese lapso soportaron siete desplazamientos de campesinos que decidieron buscar la protección en otro lugar ante la guerra desatada entre dos grupos armados ilegales con fuerte presencia en la zona. Fue el año más turbulento para el municipio de Acarí, tres refugios humanitarios debido al conflicto entre el ELN y el EPL, asesinatos selectivos, una situación bastante complicada. Aún cuando recientemente las movilizaciones de campesinos en busca de seguridad no han llegado a la cabecera municipal, sí hay traslados de familias entre veredas, tal es el caso del corregimiento de astilleros. Sobre todo en la vereda Los Cedros se han hecho desplazamientos internos a los cuales nos ha tocado que atender con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la Personería y la Mesa Municipal de Víctimas. Son al menos 55 personas según los registros que lleva la autoridad local de Acarí, quienes por temor a quedar en medio del conflicto entre guerrillas, que sigue patente, prefieren dejar sus fincas para irse a otras vecinas. Situaciones que se estarían generando por la continuidad en el reacomodo de las fuerzas ilegales en la región. En el Catatumbo se vienen presentando una situación bastante complicada, se sabe que la FARC se volvió a rearmar, se tiene un conocimiento que hay bastantes hombres armados de la FARC en el Catatumbo, en el municipio de Acarí, que el EPL está presente en cada uno de sus municipios y el ELN. Y mientras que estos factores armados sigan allí, la población está temerosa, la población por defender la vida, pues les tocará que desplazarse. Según el alcalde de Acarí, la Fuerza Pública está haciendo presencia en los cascos urbano y rural de su municipio, lo que permite que haya normalidad en el centro poblado, donde hace algunas semanas se registraron tres homicidios en menos de 24 horas.